Bueno, aquí estamos y con una visita pues muy importante, me da mucho gusto, lo pude escuchar en conferencia de prensa ahorita, no pude acercarme para saludarlo, pero bueno, Juan Ignacio Palau García, director deportivo de Cholos de Tijuana, se encuentra aquí en Hermosillo, pero en su condición más de coordinador regional del sistema de capacitación de la FEMEXFUT, de la Liga MX, hay importantes noticias para la gente interesada en aprender más de fútbol, no tanto para practicarlos, sino para cómo hacer fútbol, buen fútbol en México. Bueno, pues platícanos cuál es tu visita, qué es lo que están ahorita trabajando. Muchas gracias Carlos por la invitación a tu programa, realmente es dar a conocer a la gente en Hermosillo y en todo el estado de Sonora, la creación de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, la Escuela Nacional de Preparadores Físicos y la Escuela Nacional de Árbitros. El 18 de julio arrancamos con un examen de admisión, para el 19 de julio arrancar formalmente las clases. ¿Es de cualquiera de las áreas? De cualquiera de las tres carreras. Son tres carreras que ese dirigido para jóvenes, ¿de qué edad o para qué? ¿Tienen que tener alguna noción? Hay que ser mayores de 18 años, tener el certificado de preparatoria y bueno, inscribirse a través de la página de la Federación Mexicana de Fútbol, un preregistro y después ya los contactaremos nosotros. Entonces realmente estamos muy contentos porque la expansión que ha tenido la Federación Mexicana de Fútbol en zonas donde éramos olvidados, en la zona pacífica o noroeste. O no distinguidos por. Sí, entonces hoy ya se están volteando a ver y la verdad muy contentos de poder ofrecer a la gente un espacio de desarrollo. Obviamente hace tres años llegamos a la región con un proyecto de un fútbol de tercera división, que están calificados los chavos con un récord de puntos. Entonces queremos seguir teniendo presencia y ofrecerle a la gente un espacio importante. Claro y bueno, es un momento apropiado también para aquellos que andan buscando qué estudiar y bueno, ahora les llega esta oportunidad con tres carreras distintas. A quien le esté interesando, ahorita está poniendo mucho gusto, entusiasmo de escuchar esto. ¿A dónde se dirigen estas personas que se interesen por cualquiera de estas tres carreras y dónde van a llevar las clases? Sí, nosotros ya estamos a punto de cerrar un convenio con la Escuela Normal del Estado de Educación Física. Realmente ya llegamos a un acuerdo, no nos falta formalizarlo y plasmarlo, pero seguramente va a ser ahí, ahí va a ser nuestra sede. Los días también están por definirse, pero seguramente serían los primeros días de la semana, porque déjame decirte que el programa es presencial y todos los alumnos van a trabajar en su plataforma, en una plataforma personalizada y seis horas semanales nada más en cada carrera. En este caso sería la normal, serían seis horas presenciales en la semana. Sí, y lo demás en la plataforma. Lo demás en la plataforma. Son 240 horas presenciales por semestre. Ah bueno, les diría, es un semestre, ¿cuántos años lleva de terminarlo? Son dos años la de entrenador, dos años la de preparador físico y un año la de árbitro. Un año la de arbitraje y las otras dos de preparador físico y director técnico. Dos años. Dos años. Y la de entrenador, el primer módulo obtienes una licencia D, que puedes dirigir sub 13 y sub 15 de manera profesional. El segundo módulo, sub 17 y tercera división, que es la licencia C. La licencia B, que es el tercer módulo, sub 20 y segunda división. Y ya el cuarto módulo, liga MX, ascenso MX y fútbol femenino. Es decir, puede estar gente foránea de Hermosillo, tendrán que venir aquí a hacer las clases presenciales. Esto es regional, ¿no? Sí, realmente toda la gente del estado de Sonora, la gente que se pueda acercar y tener seis horas de estudio, va a poder venir de diferentes partes. Muy interesante. Y en el caso del arbitraje, ahora van a tener que tener este documento para poder hacer la marcación de un partido oficial, según el nuevo reglamento de Arturo Bricio. Sí, el Sistema Nacional de Capacitación, a través de sus nueve campos, hoy va a ser obligatorio que los árbitros, aún siendo ya profesionales en divisiones menores, estudien la carrera como tal. Qué bueno, qué bueno la profesionalización de todos los sentidos en nuestro fútbol, que sigue creciendo, pero necesita todo ese tipo de trabajos para fortalecerlo, ¿no? En todos los ángulos que se les diga. Ahí les da un número 6622, anótenlo, 977371, para los interesados, o bien en el sitio web directamente de la Federación Mexicana de Fútbol, para estudiar, dirección técnica, también acondicionamiento físico, preparación físico, o bien lo que es el jueceo, el arbitraje, esas tres carreras. Muchas gracias. Vamos a seguir platicando o tener comunicación próximamente, ¿cómo va esto? Porque bueno, esto es muy poquito tiempo para todas las esperanzas y todos los que seguramente ya se motivaron en buscar más información respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos. Juan Ignacio Palo García, gran portero, igual que yo en algún tiempo, pero bueno, de Cholos, muchas gracias por su... Espero no tan malo como yo. No, al contrario. Una pausa en más noticias después del corte. Gracias.